Música Música En las epifinales en que yo me aferro Igual en mis colores loco si quieres te encierro Yo tengo un cuadro monocromático Para que se confunda en la calle este maldito perro Tranquilo, tranquilo, estás muy emocionado Quieres hablar inteligente, eso no te ha funcionado Tú quieres ser más fuerte pero algo no te han explicado Quieres llegar al éxito pero vas demorado No vuelve a gozar, no te hagas toda la brújula Te pego juocito, te quedas púrpura Hermano, hermano, yo te mato desde el comienzo No importa el color que agarres, lo que importa es el blanco lienzo Blanco lienzo pero este no acomoda Lo siento broda que voy a pegarte directo en olla Lo siento, de verdad me evolucionas Tienes la mente en blanco y a mi me sobran crayolas Soy crayola, dice esa perra Pero lo que me está diciendo solo es cualquiera No sé por qué a la victoria te aferras Azul, rojo, hijo de puta empieza a correr la sirena Yo termino tu futuro, eres muy malo voy a romperte ese culo Lo siento yo gano y lo aseguro Estás verde y se supone que debes ser un maduro No soy un maduro hermano, arranca del país Cada vez que yo te arranco siempre eres de raíz No sé qué mierda estás haciendo aquí Y yo capto todos los colores para invertirlos a mi materia gris A tu materia gris pero de verdad eso no es perfecto Lo siento hermano que yo rapeo todo lo correcto Aparte quieres ganarme si soy un perro Cuidado con lo que dices, cuidado agujero negro Agujero negro, esas referencias del tipo No mames, te voy a pegar y te cierro el hocico Díselo Tanto este niño que fuma tanto Que tiene la fiebre de los dedos amarillos Una vez, otra vez Hablándome de drogas En serio Blana, hablarme de eso no evolucionan Aparte de todo estás equivocado Te hice caminar tanto por la plancha que en las piernas quedaste rosado No quedes rosado wey, te das bien Patricio Le he hecho ya todo este rapper desde el inicio Ay no mames, mi hija despoja Tu manzana de Adán no te la convertí en roja No, de verdad que este nunca me atropella Claro que soy como Patricio Perro, perro, soy una estrella Aparte de todo, tu tema está muy glis Si quieres hablar de colores no me llegas al matiz ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¿Dónde están viendo? ¡Ruido! ¡Ok! ¡Grado! ¡Cross! ¡Chory MF! ¡Veredicto en 3, 2, 1! ¡Se la lleva Chory MF! ¡Ruido! ¡Efe!